Y yo busco mil formas para amarte Y yo siento que puedo cambiarte la vida Con cualquier un diadito la tierra es redonda Quiero un gozo porque nadie le creía Y ya ves corazón lo que dice la historia Sé que en esta se convertirá esta agonía Yo no sé pero sé que tú serás mi novia Me convierte en feliz Saberte agarrar no basarme en tu cadera No llevarte la mano Ve que no existe nadie como tú Que me libera de este mundo Que me obliga a hacerlo malo Eres la única luz que me puede sacar El laberinto en que me encuentro No me estrechas la lluvia Mira que es en el disparate de infierno Solo buscas en el sur Y qué tal como un arte en tu sueño Y qué tal si en tu norte soy yo Que tu dueño se te he soñado Que me pueda tirar tu amor Y pa Chile, muy pa Chile Y ya me voy Y qué tal si en tu norte soy yo Que tu dueño se te he soñado Que me pueda tirar tu amor ¿Usted cree que si yo hiciera esas cosas Ya no me hubiera seguido Ya no se sabe para dónde Ya no me hubiera seguido Y es así tan fácil Que me pueda tirar tu ojos de amor Ay Dios, se va a oler Ese es Carmelo Salgo Tik Tok Vivi 27 Tik Tok Vivi 27 Escucha eso Vivimos en un mundo diferente No sé lo que tu alma siente Y si pensarás en mí Motivo tengo más que suficiente Para dejar de querer De querer no acordarme más de ti Pero no voy que más siempre me vencen La fuerza del amor que llevo en mí Pero no voy que más siempre me vencen Ay, me asustó Néstor La fuerza del amor que llevo en mí Sin tirar será contra ni a la gente que dejamos De creer que no me acuerdo nada de ti Y olvidar de que no te lo voy a desarmar todo Se desarmar acá, miren Y será siempre la razón de mi existir Miren Y aquel que nada contra la corriente Se cansa y yo no puede morir Alguno no Y aquel que nada contra la corriente A ver para el otro Se cansa y yo no puede morir Por eso es que estoy al pie de tu ventana Inflorando te amo si quieres de rodillas Sintiendo un gran dolor porque he sido mi vida No ruego hacia un marido y tú no dices nada Y si no consigo conmoverte el alma De esta piedra me voy como un ave vestida Estando como un loco y en cualquier esquina Mirando un día murió Mirando un día murió Que el tronco te adoraba ¿Verdad que no salen? ¿Verdad que no salen? ¿Verdad que no lo metieron con un taladro? ¿Verdad que no salen con un taladro? ¿Verdad que no salen? ¿Verdad que no salen con un taladro? ¿Qué haces? Me pongo a arrodillarme Pero te amas y ignoras como siempre, tu riega mientras me salga el corazón. Yo miro tanta gente que se mira con amor y enseguida me pongo a pensar en ti. Suspiro, sea de rosa, vos te miro y me pareces que es más linda coqueteando frente a mí. Pero tan solo eso me pedimos, una obra de ilusión siempre es así. Pero tan solo eso me pedimos, una obra de ilusión siempre es así. Por eso aquí estoy al pie de tu ventana, implorando tu amor si quieres de rodilla. Sintiendo un gran dolor porque si en ti mi vida, algún vas a un aviso y tú no dices nada. Y si no consigo como verte el alma, de esta tierra me voy como un ave perdida. Y estando como un loco y en cualquier esquina. Y la conmigo yo, y la conmigo yo que tanto te adoraba. ¡Ay, qué sensación! ¡Ay, qué sensación! Muy callada, estoy callada. Estoy haciendo oficio. Oiga eso. Esa es la mujer que lo puede ajuiciar. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Se convirtió en mi estrella y si no estoy con ella... Se me transforma todo y se me pierde el corte y quedo sin control. No sé por qué la engaño con otra... Porque razón... No sé por qué la engaño con otra... Porque razón mató sus sentimientos. No sé por qué la engaño con otra... Es lo mejor del cuento. La mujer es la debilidad... De todo hombre en contra del amor... Si ella no ama, le da el perdón... Pero usted se tiene que ajuiciar. Diga que te ríes. Diga que si me das perdón... Nunca más le volveré a fallar... Pero compadre... Que te cierro porque a veces... Las mujeres dicen que no y se van... No lo esperan, no lo esperan. Y se quieren el pejado... No lo esperan a la garganta... No lo esperan, no lo esperan. No, la garganta. No lo esperan, no lo esperan. No, la garganta. Y la garganta. ¡Echa el cuento! Me quedé muy bien. Hoy sé que el amor es el milagro, más hermoso que nos brinda Dios. Quien lo dude porque no ha sentido una trada maluca como la siento yo. En las veces muertes cuando se despiertan, sale a recudiarse en cualquier corazón. El amor es lo mismo que está llenando, que conquista tu alma, que es una canción. Y a mí me atrapó cuando estaba besando, unos cabios rosados, ellos me están buscando. Que el vendedor de ensueño y el rey enamorado, que es otra batalla. El amor es sagrado, el amor es un juicio. El amor es lo mismo que es lo de lavar. El amor es el amor. El amor es la célula, que es la delista, que es la célula. Dejenla que el superi el dolor. El amor es el amor. ¿Eh? Se giraba, estaba lisa ya, la cabeza ya estaba lisa. Este ya está suelto. Levanta suelto. Levanta el diámetro. Levanta el diámetro. Esto está como abril o más de ahí, ¿no? No, no, no. Levanta el diámetro. 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 Ese es cierto porque a veces. Las mujeres dicen que no se van. No me alcanza, cabrón. Toca robarlo para acá, sacarlo más. Sacarlo allá, ya que lo hay. ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Se cayó allá! ¡No! ¡Borilla! ¡Alto! ¡Eso! 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 ¡He sufrido muchos de esos daños en la vida! ¡Se te ha dejado! ¡Y también he sido responsable de muchas desilusiones! ¡Listo! ¡Ya! ¡He encontrado un corazón saldando! ¡He curado sus heridas! ¡Y de cuentas son los que ha dejado! ¡Para bajarlo hasta que deslizarlo! ¡Para bajarlo hasta que deslizarlo! ¡Y de cuentas son los que ha dejado! ¡Para bajarlo una vez! ¡Para bajarlo! ¡Sin sabores! ¡Ana el leche que son que es un árbol!